Yo viví desorientado Dibajé por este mundo Y vi un día en el mar profundo Por vivir solo pensando En las cosas de Satán Vida llena de placeres y maldad Donde el diablo está contento Hoy la exalta de alegría Al ver que mi alma está perdida Yo viví por mucho tiempo Dominado por Satán Caminaba en las tinieblas En un mundo de maldad Pero un día vino Cristo Y me brindó su perdón Me extendió su santa mano Y me dio la salvación Hijo mío Hijo mío Tú eres salvo Si te arrepientes De todo corazón Ten fe y serás libre Porque yo te doy A ti el perdón Yo viví por mucho tiempo Dominado por Satán Caminaba en las tinieblas En las tinieblas En las tinieblas En un mundo de maldad Pero un día vino Cristo Y me brindó su perdón Me extendió su santa mano Y me dio la salvación Hijo mío Tú eres salvo Si te arrepientes Si te arrepientes De todo corazón Ten fe y serás libre Porque yo te doy A ti el perdón ¡No! 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 Gracias por ver el video.